Hola a todos los viñedictos Mirad esta hoja, voy a cortar una para que la podáis ver bien Es una hoja bastante ancha, redonda, que tiene muy pocas inserciones pero que tiene, o sea que tiene muy pocas entradas pero que la inserción del peciolo con la hoja es muy abierta, fijaros es una V ancha o una U en muchos casos Esto es Moristel, es una variedad que queda muy poquito ya en la zona de Huesca, de Somontano aunque aparece también en viñedos viejos de Navarra, el sur de La Rioja, alguna zona de Zaragoza es una variedad que yo creo que acompañó a la garnacha en muchas regiones del Valle del Ebro pero que prácticamente se ha quedado extinta y que la estamos intentando recuperar De aquí sale uno de nuestros vinos más icónicos que se llama Tozalda Malpregona y la Malpregona que son dos vinos que estamos haciendo de Somontano recuperando variedades autóctonas ¿Qué importancia tiene para mí esta variedad en concreto? Pues es una variedad que por un lado es tardía, frotación tardía, la maduración también Fijaros que tenemos ya Sirac prácticamente a 100% de envero, Chardonesa a punto de vendimiar y aquí empieza tímidamente a verse algo de envero, muy poquito, muy poquito Entonces es tardía también en maduración Es muy resistente al calor, prácticamente no se quema ninguna hoja Es una región muy cálida, Somontano y pese a que está en el norte de la península ibérica y normalmente tenemos los cavernes y tal con hojas quemadas y aquí no tenemos ninguna hoja quemada y eso es bastante interesante, soporta bien las temperaturas intensas El racimo, en este caso es una viña vieja que casi tiene 50 años es un racimo suelto pero normalmente la molestia hace un racimo compacto de valla grande Lo que nos permite es hacer vinos poco alcohólicos, con buena acidez y maduraciones lentas Quizás pueda tener un problema con la podredumbre y la polilla de racimo pero lo que tenemos que hacer es con esos dos valores controlarlos muy bien a nivel sanitario Es bastante tolerante al oído y al mildio Es una variedad para nosotros muy interesante de cara a hacer vinos de futuro Aunque estamos haciendo vinos con vinos que tienen mucho pasado En este caso nos proyecta el futuro y poder hacer vinos que puedan ser interesantes de cara al cambio de condiciones climatológicas Entonces bueno, para mí una variedad muy interesante a recuperar en zonas cálidas Saludos a todos ¡Gracias! ¡Gracias!